Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿alguno o todos estos números más bien se podrán dividir entre un mismo número? Por ejemplo, entre 2, el 7 no se puede entre 2, así que no, falló el 7, tampoco se puede entre 3 ni entre 5, pero entre 7 sí, ¿verdad? Es más, todos se pueden entre 7, entonces sí, entre 7, 7 entre 7 es 1, 42 entre 7 es 6 y 21 entre 7 es 3, ya está, ahora ya ninguno se puede dividir entre un mismo número, o más práctico, cuando hay un 1, ahí queda, y la respuesta sale lo que quedó por acá, o sea, solamente está el 7, ¡y listo! ¡Gracias!